Hola, compi. Hoy estoy aquí para celebrar mi tercer cumpleaños sin humo. Soy del grupo 4 y dejé de fumar en noviembre del 2017. Es el mejor regalo que yo misma me he podido hacer. En esta caja hay un montón de regalos más que conlleva el dejar de fumar. Entre ellos tenemos la salud. Se recupera mucho al dejar de fumar y lo más importante es que no te vas a enfermar más. Tienes una vida por delante de la que hay que disfrutar. Dinero. Esto es como la canción que dice tres cosas en la vida, salud, dinero y amor. Bueno, dinero. Es cierto que mi bolsillo está más lleno y me permitió caprichos que antes no lo hacía porque compraba el tabaco. Amor hacia mí y hacia todos los que me rodean. Que bastantes daños los hechos ya con el tabaco, con el humo en casa y todas sus preocupaciones. Libertad. Una palabra para mí difícil de entender cuando fumaba, pero que está clara ahora como el agua. No cambio mi libertad por un cigarro. Seguridad. Tranquilidad. Serenidad. Esta es una de las características, uno de los beneficios que más me han aportado en mi vida. Pues que soy una persona muy nerviosa y me ha ayudado a afrontar las situaciones de otra manera. Estoy mucho más tranquila. Bueno, y otros, muchos más regalitos que se van añadiendo a lo largo de este tiempo. Y yo espero que con los años esta caja esté repleta de retretas de ellos. Dejar de fumar, compañeros, no es tan difícil como pensamos. No podemos hacer tan fácil como nosotros queramos y complicarlo de la manera que ira. De la misma manera. Siguiendo las pautas que dentro de todo me vuelvo a arragar, pues es muy posible y fácil. Realmente es fácil. Acordarme del tabaco, a partir del año dejé de hacerlo. Prácticamente no me acordaba. Como el tiempo atrás, bueno, iban disminuyendo a medida que pasaba el tiempo. Pero a partir del año fue como el tabaco para mí se acabó. Pero sí que es cierto que hay que estar alerta. Porque te puedes llevar pequeños sustos. Yo me lo llevé hace poco de tiempo. Es como si el demonio me llamase aquí al hombre. Estoy aquí y le miré así. Coche, pache, que eso aquí no te quiero para nada. Fue un cambio de pensamiento positivo en aquel momento. Y no necesité aplicar ninguna otra herramienta. Pero si me llegase a suceder, pues tengo miles de maneras para poder combatirlo. Inclusive he acudido al grupo de terapia del que aún sigo formando parte. Y bueno, que espero estar aquí al año que viene celebrando mi cuarto cumpleaños. Un besazo y nos vemos. Un besazo y nos vemos.